¿Qué es la reunión de las autoridades nacionales? Haber facilitado esta reunión y contar con la presencia de las autoridades nacionales para nosotros es muy importante, como lo es importante también que desarrollemos una gran cantidad de obras, en mi caso en el departamento, es lo que hemos estado gestionando a nivel nacional, ya se empiezan a concretar, que esas obras las realicen empresas riojanas, que den mano de obra riojana, es verdaderamente muy importante, no es solamente la inversión en infraestructura y demás, sino en la generación de empleo. Creo que esta metodología de trabajo que lleva adelante el gobierno nacional, de ir directamente a cada una de las jurisdicciones, tratar con ellos, con nosotros, ver cada uno de los problemas particulares que tiene cada ciudad o pueblo, y tratar de resolverlo mediante las obras pertinentes, es el camino más adecuado. Este es un día muy especial para nosotros, es el comienzo de la gran obra que vamos a desarrollar en la capital, para nosotros es motivo de orgullo, de muchísima alegría, humildemente lo digo, porque vamos a llevar respuestas de calidad de vida a muchísima gente. Y esto es aquello para lo cual nos han votado, seguramente. Que tengamos fe de que si estamos juntos y seguimos tramitando, gestionando y llevando adelante un proceso de transformación de la ciudad, lo vamos a poder hacer. Desde este intendente hasta cada uno de los vecinos que vivamos aquí, en esta ciudad y en el departamento en general, sabemos que hay mucho por hacer todavía, pero tengan la fe y la esperanza de que estamos trabajando para lograrlo y que entre todos juntos lo vamos a poder hacer. Es un gusto estar en la provincia, visitando y dando inicio a una obra tan importante para nosotros como la que está por encarar el municipio de La Rioja. Y bueno, creemos que sí, que es importante también poder escuchar a los empresarios de la construcción. Creemos que la forma de poder construir y de solucionar los problemas es justamente trabajando en conjunto, pudiéndonos escuchar cuáles son las dificultades que ellos tienen, que ellos transitan y ver de nosotros desde la Nación cómo podemos ayudarlos. Los puntos en común es que queremos una Rioja mejor, una Rioja donde podamos dar una lucha importante contra la pobreza y en eso es un trabajo conjunto que la Nación, junto con la provincia y con los municipios, lo queremos hacer. Entonces el sector privado también es muy importante que esté en la misma sintonía y bueno, y es un punto en común que tenemos. Es un mensaje muy claro que nos da el presidente, Mauricio Macri, donde nos dice permanentemente de que la necesidad de la gente no tiene color político. Nosotros lo que tenemos que bregar, cada uno desde el lugar que le corresponde, es que construyamos y tratemos de poner todos los esfuerzos en construir un mejor país, una mejor provincia de La Rioja, porque todos los argentinos nos merecemos vivir mejor. Venimos a dar inicio de obra a un proyecto que viene a dar infraestructura, a mejorar el hábitat de una localidad bien vulnerable aquí en la ciudad de La Rioja, en el barrio 10 de junio, así que estamos muy contentos, son obras que van a mejorar la calidad de vida a la gente, que van a dar trabajo acá en la comunidad, así que estamos muy contentos y muy expectantes a ver cómo avanzan las obras para que realmente salgan bien, para que queden muy bien y tengan un impacto concreto en la vida de las familias. Municipalidad. La Rioja. Argentina. Con vos, para vos.